Está dejando para Darwin Torres, lo que menos quiere Tomás Hoy es que en una de esas se le vuelva a presentar una oportunidad a su rival y miren cómo lo están tratando de ejercer ellos, con este control de balón y aquí se la dejan a Vinchis, Vinchis con la oportunidad del disparo, gol, gol de Correcaminos, Vinchis, Vinchis, en la jugada que trataban de armar y justo lo que les comentábamos, se ejecuta a favor de la visita, que se va arriba en el marcador, 1 por 0, Néstor. Qué bien lo dijiste, está allá, Correcaminos, construyendo mejor y está paseando más el balón, aquí la construcción, la fabricación, creo que tiene que ver muchísimo Britos, Britos fabrica mucho, pero hay una jugada excepcional, la jugada que hace Vázquez, taconea, sale de poste, taconea, deja solo a Vinchis y Vinchis finiquita perfectamente, aquí vemos la jugada que decimos, de taconazo proyecta a Vázquez y deja solo a Vinchis, Vinchis finiquita muy bien con la parte interna buscando el segundo palo, creo que fue un gol fabricado y finiquitado en muy buenas condiciones. No, bueno, el pase de Vázquez es exquisito, no es el gol, esto es fabuloso, de espaldas tocando de primera, es un escándalo el pase, después la definición de Vinchis es formidable, gran anotación de Correcaminos. Nomás tengo una pregunta, ¿por qué es que se llama? Para bien, no es cándalo para bien.